Hace un par de semanas comencé a trabajar para una fábrica de alimentos, la cual funciona las 24 horas del día. El horario queda repartido en tres turnos, mañana, tarde y noche. Mi puesto de trabajo es en el almacén de la fábrica. En dicha zona solo trabajamos dos personas por turno. No había pasado nada raro hasta la madrugada del viernes al sábado, justo hace dos noches. Mi compañero salió del almacén a una de sus tareas y yo me quedé rellenando una de las notas de entrega. Al poco rato escuché detrás de mí con total claridad como uno de los montacargas se comenzó a mover. Pensé que mi compañero había vuelto, pero al girarme desde la mesa en la que estaba escribiendo vi que el almacén estaba vacío. No le di mayor importancia porque no creo en sucesos paranormales. Supuse que un pequeño desnivel en el suelo, una pequeña inclinación o cualquier otro motivo meramente físico había desplazado esa máquina. Mi compañero volvió mientras yo preparaba la siguiente entrega a fábrica. Lo completamos y fui a llevar el producto. Por motivos de higiene, un largo pasillo completamente aislado separa el almacén de la zona de fabricación. Si bien el pasillo tiene un tragaluz gigante, aquella noche no había tormenta ni nada que pueda justificar lo que comencé a ver. Eran sombras escurridizas que recorrían las paredes de aquel pasillo, naciendo de sitios inconcretos y alargándose grotescamente. Eran sutiles, huidizas y desaparecían si yo las miraba directamente, pero juro que pude verlas de reojo a lo largo de aquel pasillo. Traté de relajarme y asumir que era fruto de la tensión, que inconscientemente había dejado residuo en mí por el incidente con el montacargas. Terminé la entrega y volví al almacén. Mi compañero no estaba. Supuse que había ido a hacer alguna tarea, por lo que agarré la siguiente nota de pedido y me dispuse a prepararla. Entonces, la elevadora eléctrica se arrancó sin que nadie estuviese a los mandos. Comenzó a subir y a bajar las palas con las que cada día recogemos las cargas más pesadas. Me acerqué a la máquina con cuidado y comenzó a hacer sonar el claxon por sí sola. Me subí a la elevadora y ésta empezó a girar sobre sí misma, como tratando de que yo saliese despedido. Sé que suena locura, pero de verdad sentí que la máquina estaba viva y tratando de apartarme de ella. Pulsé la Z de emergencia de la máquina y se paró en seco. Aclaro para las personas que no conocen este tipo de maquinarias, que todas desde una elevadora hasta una grúa de carretera disponen de un botón que llamamos Z de seguridad, el cual al presionarlo detiene la máquina. En ese momento, mi compañero entró en el almacén por la puerta del vestuario, la cual se encuentra en el lado opuesto que lleva a la fábrica. Estaba vestido con su ropa y calzado de calle. Es importante tener en cuenta que se trata de una fábrica de alimentos y como tal, tenemos completamente prohibido entrar con nuestra propia ropa al recinto, por lo que las normas son que nos tenemos que vestir antes de entrar con ropa y calzado desinfectados, el cual nos proporciona la empresa. Cuando estaba a punto de decirle que había olvidado ponerse su ropa de trabajo y que si algún jefe lo veía podía tener problemas, mi compañero miró asustado hacia la puerta de acceso a la fábrica y cuando yo miré en esa dirección, pude verlo a él. Allí estaba mi compañero entrando por la puerta, vestido con la ropa del trabajo y que volvía de hacer una entrega. Volví a mirar a la puerta del vestuario y estaba cerrada. No había nadie ahí. Me quedé paralizado y no supe qué decir. Terminé la jornada tratando de mantener la calma y convenciéndome a mí mismo que todo fue una alucinación, fruto del cansancio. La cuestión es que me da pánico volver al trabajo esta noche y no sé si debería hablar con mi compañero de lo ocurrido hace dos noches. Acabo de salir del turno de esta noche. Son las seis y media de la mañana. Aunque tengo mucho miedo de regresar a este lugar, en este momento me es imposible dejar el trabajo. Pero sí que he hablado con mi compañero y se ha quedado pálido. Él me ha contado que hace tres o cuatro años vio a un hombre que no pudo reconocer, cogiendo unas chocolatinas de las cajas que tenemos en el almacén. Por supuesto, mi compañero le llamó la atención. Esta persona comenzó a reírse a carcajadas y se agachó para esconderse. Mi compañero se acercó a la caja de chocolatinas para identificar al hombre y ahí no había nadie. Además, la caja de chocolatinas estaba cerrada. Me ha dicho que no se lo ha contado a nadie por temor a que lo tomaran por loco. Hemos acordado no separarnos durante el turno de noche y en caso de volver a vivir algo extraño, hablar con los compañeros de otros turnos. Tanto mi compañero como yo hemos decidido hacer las entregas juntos y no separarnos siempre que sea posible. Ahora al volver a casa he podido dormir un poco y he decidido hablar con él esta misma noche para acordar algún tipo de contraseña y así poder reconocernos en caso de separarnos. He pensado incluso en tratar de hablar con el equipo de seguridad con alguna excusa para ver si nos dejan revisar las grabaciones del viernes por la noche.